Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a pintar esta pared. Oh, miren este agujero feliz. Vamos a pintarle un relleno feliz. Otro hermoso. Otro más. Oh no, así no podré terminar nunca. Mejor me lancé a Sire, con los menos que sí saben. Ubicados en parrilla sobre el kilómetro 11. Aproveché el 20% de descuento en pinturas ultra profesional. Máxima y Promaster tienen hasta el 31 de diciembre. ¡No totol! Además, encuentras de todo, hasta herramientas, a la mecha. Son muchas cosas. Yo creo que voy a necesitar un chalán. Pero ¿en dónde encuentro uno? ¿Ves? Lleva esto. Y aquí está tu paga, diablo. Aproveché y paseé a la sucursal de Periférico, por Guayabal. Y también la de Miguel Hidalgo, frente al Juan Gran. Aunque este tiene otro nombre, ¿ves? Pero miren las chamaconas que encuentra. ¡Ah, diablo, está horrible! Oye, no que te vas pintando. ¡Sire!